Platicaba yo en alguna ocasión que la situación de los periodistas es sumamente difícil. Lo que percibimos en los medios de comunicación es poco, ¿no? Y así como estamos atravesando lo que es una crisis, pues es en realidad imposible que uno como periodista pueda construir de la noche a la mañana lo que es una casa. Entonces el día de hoy nosotros nos encontramos profundamente agradecidos con la licenciada Beatriz Mujica Morga, secretaria de Desarrollo Social. Pero principalmente agradecemos al gobierno de Ángel Aguirre Rivero que se ha preocupado por esto, precisamente por ayudarnos en este patrimonio que pues lo vamos a estar agradeciendo toda la vida. Relata Daniel Genchi Palma, uno de los 28 beneficiados con la construcción de una vivienda a través del Fondo de Apoyo a Periodistas. María de Rosario García Orozco, madre de familia, comentó que cuando salió la convocatoria para la construcción de viviendas dirigidas a periodistas, primero no creía que se hiciera realidad y menos que ella fuera una de las beneficiadas. Y bueno, este hogar será de su servidora y mis dos hijos, Ulises y Alfonso, que también van a tener pues un espacio ya también para ellos, muy seguro por cierto. Jorge Alberto Martínez Dionisio agradeció al gobernador Ángel Aguirre la edificación de casas para periodistas, las cuales constan de dos recámaras, muebles de baño, sala, comedor, cocina, puertas y ventanas, listas para ser habitadas. La verdad que es un programa que ayuda, aquí está la prueba, es un programa noble que la verdad, ojalá y que continúe, ayuda mucho al gremio, nos da muchas oportunidades de vivir bien, como decía el gobernador en una ocasión, de tener una vida mejor. Durante un recorrido de supervisión en Chilpancingo, la secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Mójica Morga, anunció que en breve se dará a conocer la convocatoria para el ejercicio 2013. Continuar con esta línea de acción que ha sido muy exitosa, vamos a continuar con las capacitaciones, con garantizar el acceso a los seguros de vida, estamos hablando de que el fondo ha crecido de 200 a 350 periodistas afiliados, y desde luego también hay acceso a beneficios de gastos médicos, y esas líneas de acción continuarán. Este año la modalidad es que también los periodistas que ya tienen una vivienda, pero que quieren hacer reparaciones en la misma, podrán acceder al fondo de apoyo. Informó con beneplácito que el fondo de apoyo a periodistas por sus características es único a nivel nacional, por lo que ha sido y es referente en otros estados. La agencia de Noticias Guerrero, Cristian Zamora